Sí, nosotros desde la federación veníamos trabajando en tres proyectos que nosotros creemos que son muy importantes y muy interesantes, que es el basque adaptado, el basque escolar y también el basque universitario o la liga universitaria. En ese contexto nosotros ya elaboramos un anteproyecto del basque escolar, que lo que buscamos es crecer la disciplina del basque y aumentar también la cantidad de jugadores. En un sistema de trabajar en forma conjunta entre el club y la escuela, entonces mediante sistema de padrinazgo las escuelas pueden llegar a ser filiales de los clubes o si no está bien a través de un proyecto clubes con escuela. Es el ejemplo que acá en la provincia más claro que lo tenemos es en la ciudad de Gualeguaychú. Entonces nosotros trataremos de insertar el basque o reinsertar nuevamente el basque en la escuela porque históricamente estuvo el basque insertado en la escuela y bueno, y buscamos a su vez promocionar el basque en la escuela por un trabajo, reitero, mancomunado con la escuela porque nos va a servir mutuamente, porque también a la escuela le va a servir justamente para capacitar chicos en una disciplina que es deportiva como el basque y a su vez también hacer la contención social que hace tanto el club como en este caso a través del basque como la escuela. Así que bueno, el proyecto está muy importante. Julio, ya le voy a preguntar por ese proyecto porque sé que están avanzados también en ese sentido, pero tengo entendido que días atrás hubo una reunión virtual obviamente porque la federación quiere darle lugar justamente al basque adaptado y en ese sentido hubo una reunión muy importante como para empezar a dar los primeros movimientos, ¿no? Sí, fue una reunión la verdad que es sumamente importante donde nosotros desde el primer momento cuando estuvimos reunidos con la gente que anda con el basque adaptado y con el secretario de Deportes de la provincia, enseguida le manifestábamos que bueno, que íbamos a trabajar desde la Federación de Básquetbol de Entre Ríos en insertar el basque adaptado en el organigrama o institucionalmente dentro de la Federación de Basque. Así que eso empezaremos a trabajar, vamos a hablar con el consejo directivo, vamos a tratar de crear el departamento de basque adaptado y ser una herramienta más, digamos, no solamente de organización del basque adaptado, sino también de institucionalizarlo y ser también un medio, digamos, de formación y favorecer a la inclusión a través del desarrollo integral de todas las personas a través del deporte y de la disciplina del basque. Así que bueno, con gusto trabajaremos en ese sentido y te reitero, la verdad que el otro día me sorprendió las ganas de trabajar por el basque adaptado que tiene la gente que trabaja con el basque adaptado. Así que bueno, nos involucramos en el tema. Julio, Nicolás Blanco lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Se sabe o hay una dimensión del universo de personas que podrían estar participando con condiciones de participar en el basque adaptado? ¿Cómo le va, Nicolás? Mucho gusto. No, mire, nosotros desde la Federación no tenemos, digamos, ese relevamiento todavía porque indudablemente recién ahora nos estamos encasillando y inmiscuendo en el tema en forma concreta, ¿no? Así que justamente nosotros lo que le dijimos a la gente del basque adaptado que nosotros lo que vamos a hacer es ya un relevamiento, vamos a empezar a trabajar un relevamiento porque, digamos, lo que sí nosotros vemos y sabíamos que había, digamos, trabajo, ¿cómo le puedo decir?, en varias ciudades o en varios departamentos, pero no estaban de una manera organizada. Estaban, claro, eran células sueltas. Exacto. Entonces, esto lo que busca es organizarlo. Me imagino que también puede haber un trabajo conjunto con el Instituto de Discapacidad que puede llegar a tener algún tipo de información o de estadística. Indudablemente, indudablemente. Acá estamos todos involucrados en el tema, tanto el Instituto de Discapacidad como Discapacidad Diferente. Y, bueno, aquellos clubes que tienen también, que hacen basque adaptado como asociaciones o como liga, porque también debemos, como usted bien lo manifiesta, hay varias células que trabajan en ese sentido. No solamente los clubes específicos que hay, digamos, en concreto en cuanto a una denominación, sino que también hay agrupaciones o instituciones que no son clubes, pero que, bueno, que trabajan. Trataremos de organizarlo bajo el paraguas de la FEBER, trataremos de darle una organización institucional al basque adaptado. Entonces, basque adaptado tiene que ver con el basque inclusivo, es decir, persona con discapacidad, basque sobre silla y ruedas, basque para ciegos y para sordos e hipoacúsicos. Así que la verdad que estaría bárbaro que empiece a funcionar esto. Julio, le cambio el tema porque también el jueves van a presentar lo que es el proyecto del basquet escolar, lo que usted estaba hablando recién, primaria, secundaria y también el basquetbol universitario. Usted decía que va a haber escuelas que van a estar apadrinadas por los clubes, esas escuelas van a trabajar también no solamente para sumar chicos al basquetbol, sino también como para asistir, alimentar a los clubes. Correcto, correcto. Eso es, digamos, el fin que uno persigue con este... Yo no hablaría, Pablo, de un proyecto, yo hablo, digamos, de un anteproyecto porque nosotros lo vamos a someter al consejo directivo y a los involucrados en el tema, sea la escuela de entrenadores, sea la comisión técnica nuestra. Por ejemplo, también está invitado la comisión entrerriana de Minibasquet. Sí. Y bueno, nosotros, digamos, someteremos este anteproyecto a discusión y a debate y una vez que lo tengamos, digamos, finalizando, entonces ahí sí buscaremos la otra pata, la necesaria. ¿Cuál es? Secretaría de Deporte, Consejo General de Educación. Pero bueno, la idea es presentarlo como primera medida dentro, digamos, de nuestra familia basquetbolística a este anteproyecto de basquetbol. Claro, eso le iba a preguntar, que no, un paso importante va a ser el día de mañana cuando haya vínculo con el Consejo General de Educación, lo que ahí ya estaría prácticamente formalizado la iniciativa, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Una vez que nosotros lo tengamos aprobado desde el Consejo Directivo de la Federación, bueno, agarraremos el bolsito y nos iremos a hablar con este proyecto a la Secretaría de Deporte, al Consejo General de Educación, a las direcciones de deportes municipales, porque tiene mucho que ver también las municipalidades, van a tener mucho que ver si se concreta este anhelo, este proyecto, en trabajar en forma mancomunada. Federación de Basquet, Consejo General de Educación, las direcciones de deportes municipales y los clubes a través de sus asociaciones, que creo que va a ser, digamos, lo que todas estas instituciones que están involucradas en el trabajo de este proyecto de basquet escolar que vamos a proponer al Consejo General de Educación.